¡Denis, por favor! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¿Qué te dice? ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡No supera mi torreta! ¡Muchas gracias, Cristian! A mí debería estar Que yo te voy a decir tu madre Y yo te lo voy a cambiar Gracias Cristian Salud Cristian A mí de verdad no te cambian No me veas cerveza